A ver, ¿a qué hora, Luisito? Los estamos esperando. ¿Qué tanto hacían? Nada que te interese, Germán. Está... A ver, ¿para qué es la junta? ¿Para qué tanta urgencia? Ah, pues es que hay un asunto muy importante. Los vecinos estamos muy preocupados por ver cuándo es el bodorrio. ¿Por qué creen que estamos todos juntos? No, pues sí, ya me di cuenta. El chisme los hace venir a todos. Hasta Jorge está ahí, mira. Claro. El rico cree que el pobre solo puede juntarse con el ando. La miseria. Pero sí me puedo pasar adelante, ¿por qué no, hijo? Si es que tenemos casa llena, ahora sí que se ocupó el palco, la zona VIP y hasta la zona de los amolados. Se va, gole, colegas. Bueno, ya, desembuchen. ¿Dónde va a ser el bodorrio? Ay, pues a mí me gustaría que fuera en un jardín o en una siena. Ay, ya, Silvita. Con tanto de que salgas donde sea, tampoco te pongas tan exigente. Oigan, yo puedo conseguir un alto acá bien psicodélico. Yo no, mami. Sí, pero dudo que se quieran casar en el congal del garrapata, Sofía. No, no, nosotros preferiríamos casarnos en un salón de fiestas. Ay, ya, Luis. No seas fresa. ¿Por qué no se casan aquí? Es más, armamos la cooperacha. Ay, sí, sí, sí. Y además, tampoco quieres ser padrino, ¿eh? Y nosotros podemos ser tus damas de honor. Súper tranquilízate, Lorena. No hables por todas, ¿quieres? Bueno, y si les interesa, les puedo rentar a Morrison para que sea su paje. Sí, mi pornis de pajecito. Mi pornis de pajecito. Te cobra por hora, ¿eh? Miren, agradecemos su cooperación, pero una boda no se hace al aventón. Necesitamos planearlo, calcular los gastos. Tal vez la boda sea en unos ocho meses o el próximo año. ¿Qué? ¿Un año, Luis? ¿No ves que sí? ¿Ya está urgida por marido? ¿Qué pasa, doña Lorena? ¿Me voy ayudando, Silvia? Ay, bueno, es que en ocho meses pueden pasar muchas cosas. ¿Qué tal que lo hice hecho para atrás y te vas a quedar vestida y alborotada otra vez? ¿Tú también, Cris? Ay, bueno, tenemos que ahorrar mucho dinero. Una boda es muy cara y lleva mucho tiempo. Así es. No, hombre, yo les puedo armar el bodorrio en dos días. Conozco un lugar bueno, bonito y barato. Además, usted ya no está para perder el tiempo, Silvita. ¿Qué, Silvia? ¿Nos casamos en dos días? Es que no sé. Sí, 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 nos casamos. ¡Ya se armó! ¡Los fresco, el maestro de ceremonias! Oye, Magdalena, ¿no se te hace muy sospechoso lo de Silvia y Luis? Para mí, que ya está lo mismo, pensé yo, Lorena, porque ya se le ve tan cita como de cuatro meses, ¿no? ¡Qué descaro! Así no va a entrar en el vestido, ¿eh? Ay, doña Magdalena, doña Lorena, es que quiero agradecerles por toda la ayuda con la boda. Para eso estamos los vecinos, Silvia, para apoyarnos, ¿verdad? Y sobre todo, pues en ese estado que ya no puede disimular. ¿Cuál estado, doña Magdalena? Ay, Silvita, no nos hagamos. ¿Cuántos meses tienes? Ay, ya, dinos. A ver, ¿qué les pasa? ¡No, estoy embarazada! La gente no nada más se casa por estar embarazada, ¿eh? También se casa por amor. Ay, ya, ya. En serio, Silvia. Te deseamos lo mejor. Y si dices que no estás embarazada, te creemos. ¿Verdad, Magdalena? Claro. De verdad quiero agradecerles a todos que me hayan echado la mano con lo de la boda. No, hombre, ¿qué agradece, Luisito? Si pa' eso estamos los vecinos, pa' ayudarnos en las buenas y en las bodas. Más ahora que usted va a ser papá. Eh, por cierto, mi Polarzote. ¿Cómo le van a poner al chamaco, eh? Se vienen a ponerle pedrito como su tío. No, ya, no, chale, hombre. No, tiene que ser algo original. Algo que se quede en la mente. Que suene como extranjero. Como... Jorgeis. Eh, ponga el nombre, chido. El Rocco. A ver, ni se gasten buscando un nombre. Silvia no está embarazada. Pues apúrese, porque en lugar de hijos va a tener nietos. Te aconsejo algo. Cuando tenga su primogénito, póngale doble nombre. Así como yo que soy Germán Jerónimo. Me apodaban el jeje. Germán, Jerónimo es con J. ¿Ah, sí? Pues entonces me voy a tener que cambiar el apodo. ¿Qué corrector, eh? ¿Qué geográfico? No, ¿qué es este vestido? Mmm, no. Demasi... Mmm, no. Demasiado largo para ti. Ok. Ay, no. Este vestido no tiene ningún defecto. Mmm, no. Demasiado juvenil para ti. ¿Qué? Se gustó joven. Mmm... Ah, no te crees. Ay, sí, sí, tienes razón. Para lo más conservador. Oigan, ¿ustedes ya escogieron el color del vestido para las damas? Ya. Va a ser negro. ¿Qué? Bueno. Negro con morado. Hola. Venga, a ver a Silvia. Hola, mi mamá. No, ni se la ocurra a Luis, no. Es de mala suerte ver a la dovia antes de la bebé. ¿De qué habla? Ni siquiera hemos organizado nada. Pero es de mala suerte. ¿Qué tal si se salen y ya no se casan? Ay, no. Yo, Luis, vete, vete, vete. Oye, pero ahí está. A ver, Luis, que le llegues. Si me lo pides así. Mi amor, te llamo. Uy, qué gracia. ¿Qué tal no me caso? Ya me voy a salvar. Agárrese, Luisito. Ya tenemos salón de fiestas. ¿En serio, Germán? Ah, pues, ¿cuándo le he quedado? Uy, mejor ni preguntes, Germán. Oigan, y si le avisamos a Silvita, para que ella también esté enterada de los avances. Dale, bipolar. Que no puedes ver a la novia antes de la boda. Sí. Ya te anda, ¿verdad? Bien. Hombre, a Silvita ya la tiene bien amarrada. ¿Dónde se va a encontrar otro mes como Luisito? Oye, Germán, ¿y el salón ese está techado? Tiene jardín y todos los servicios. Pues nada de eso. Pero iré. Venga conmigo. Venga. Venga, venga, venga. Aquí lo tiene. En cuerpo y alma. ¿Aquí? ¿En la calle? ¿Nos vamos a casar en la calle, Germán? No, pues tampoco lo digas, sí, Luisito. Tan despectivo que hasta se oye feo. Más que la calle. Digamos que es un salón de fiestas urbano. Y los invitados bajaron de 100 a 25. Algo más íntimo. Oye, Germán. ¿Y no hay rollo con que cerremos la calle? No nos vaya a caer la voladora. Pues para alguien que no tiene los contactos, sí. Pero acá para su conserje estrella Germán Martínez no hay bronca. ¡Ay, ya, Luis! Tranquilízate, estás temblando. Sí, es que estoy bien nervioso. Sí que no llega. Es la primera vez que me caso. También la primera vez que yo vengo una boda en la calle y a poco me ves muy nervioso, mira. No llega. ¿Y si se arrepintió? No, 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 no. Yo la acabo de ver y estaba súper emocionada y se veía espectacular. ¿En qué momento decidí venir a una boda en la calle? Yo sí sé en qué momento, Magdalena. Cuando te enteraste que había comida gratis. Sí, flaquita. Hasta trajiste botes de yogur para llevar Itacapi. Es una vergüenza que haya rentado a Morris para paje por 200 pesos. De menos vale 300, me perdonas. Yo ya lo corté pa' mañana, ¿eh? Pa' la inauguración de una binatería. ¿Qué? No, no, no. No vas a poner a mi hijo una botarga. Que lo pongan en zancos. Ahí cobran 300 pesos la hora. Piensa. No, no sé si. 300 hoy, 300 mañana y ya son 900. 900, flaquita. ¿Qué tienes, ma? Nada. Es que las bodas siempre me hacen llorar. Me acordé cuando me casé con Pancho. ¿Quién es Pancho? Mi papá, pero no se lo recuerdes. Ay, es que todo se me pone a mi boda con Pancho. El salón. Que pagó mi abuelo. ¿Qué hace? Que también pagó mi abuelo. Y mi que se... Que también... Lo pagó mi abuelo. ¿Qué? ¿Tu papá no me sacara para la boda? ¿Cómo no? ¿Tu narizota y su smoking? No. El smoking también lo pagó tu abuelo. ¿Qué pasó? Ay, por qué. Mínimo te hubieras bañado. Así me viste a la boda. ¿Qué? ¿Qué tiene? Usted es la calle, ¿no? Además de iré, ¿eh? Hoy vengo de etiqueta. Ay, s***, me hace etiqueta. Ay, s***, me hace petita. Su se me ha inengen los hídricos. Y 왔 con Creative C też. Voy de etiqueta. Hay que hacer pérш pandemia arroja a la c kilómetroоне. Usted es un esfuerzo de la cita sonora. Tvenamos en la torre. Usted. Usted es un esfuerzo de la boda. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que estaba fuera de la iglesia cuando me casé con Pancho! ¡Damas y caballeros! ¡Distinguida concurrencia! ¡Vagabundos, colados y dos perritos que están allá atrás! ¡Los López Pérez, favor de no estar agarrando la comida antes de tiempo! ¡Les pido un aplauso para la novia! ¡Los López Pérez! ¡Hace dos días que no te veo, Silvia! ¡Te ves hermosa! ¡Ay, gracias! ¡Tú también te ves muy bien! ¡Gracias! ¡Tíralo, tíralo! ¡Pero que por lo menos que los cae el padrecito bipolar! ¡A ella come sangre a vivir! ¡Apórtate! ¿Podemos comenzar la ceremonia? Silvia Olvea ¿Has venido por tu propia voluntad A contraer matrimonio con Luis San Ramón? San Ramón ¿San Ramón? San Ramón Sí, padre ¿Pero podemos ir más al grano? Si hay alguien que tenga algún impedimento Para que esta unión se realice Que hable ahora O calle por siempre Nadie No, no a nadie Última oportunidad Segundo ¡Que no! Es para hacerlo más interesante Luis San Ramón San Ramón San Ramón ¿Aceptas por esposa a Silvia Olvea? Sí Acepta Silvia Olvea ¿Aceptas por esposo a Luis San? San Ramón San Ramón Negativo, pareja Negativo Buenas tardes ¿Si sabían que obstruir la vía pública es un delito? Ay, no, 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 no Por favor, no, es el día de mi boda No Nada más por su gusto es ilegal ¿Dónde está su permiso? ¿Permiso? ¿De qué permiso habla usted? Germán fue el que organizó la boda Sí Ah Pues quiero saber quién fue el baboso que cerró la calle sin un permiso de la alcaldía ¿Con qué quieres saber quién fue el baboso que cerró la calle sin un permiso de la alcaldía? Sí Lo acabo de decir Ah, no, pues sí fui yo Pues les vamos a clausurar la boda ¿Está usted diciendo que nos va a clausurar la boda? Sí Lo acabo de decir No, pues está bueno Aunque está bueno Nos estamos casando ¿Ustedes no pueden clausurar la boda? Claro que sí podemos Nos vamos a llevar detenido a este menso ¿Está insinuando que se van a llevar detenido a este menso? ¡Ay, que sí! Oficial Usted se ve más comprensivo Hoy es el día más feliz de mi vida Hoy es el día de mi boda Y por fin me caso con el hombre que amo ¿Qué? ¿Usted no tiene corazón? ¿Qué haría usted en este caso? ¡Levanten todo y llévenselo! ¡Ah, no, no, no! Si se llevan a Germano, llévan a todo Bravo Bravo, Silvia Esto es lo que quería En mi familia Nunca en la vida nadie Había pisado un lugar como este Yo sí, Sogra Yo también, Magdalena Y lo sabes perfectamente Y como siempre Todo fue culpa del baboso de Germán Esto no está tan mal Además, don Arturo Aquí sí va a poder hacer sus tres comidas al día ¿Se puede saber quién me etiquetó en el Face? Aquí, en la boda de Luisito en Los Separos Este fui yo, mi colar No te enojes Mejor dale like, ¿va? Ay, no ¿Por qué? Si yo lo único que quería era casarme Perdóname, Luis Pero yo creo que me voy a quedar soltera para siempre No diga eso, Silvia, por favor No No, usted no se va a quedar soltera Se va a quedar solterona Lo importante Es que estamos juntos Y que nos queremos ¿No? Eso sí Además Los amigos se conocen en la enfermedad Y en la cárcel ¿A poco no? Ay, mejor ya cállate, Germán ¿Sabes? ¿Se me está ocurriendo algo? ¿Qué? Padre ¿Nos puede casar? Más que sí tendrías que pagar de nuevo Porque este ya es otro evento Usted no se preocupe, padre Nosotros ahorita les hacemos la cooperacha Yo cooperaría encantada Pero En mi bolsa se lo traigo a mi tarjeta Ah, no, no se preocupe, doña Mata De todos modos, aquí no creo que acepten la tarjeta de Don Baratón Bueno, vamos a comenzar Están los padrinos de anillos ¿Y el ramo? Ah, ahorita le voy a pagar Revisamos uno Va a quedar bien chizo, liro Como dice la chaviza Mire 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 Entra Mi centro de mesa Que por cierto, no sé cómo llegó aquí Y el Morris podría ser su paje Aunque sí se cobraría otra vez Porque se tomaría como otro evento, ¿no? Gracias, gracias Sí, ya Tenemos todo Cásate conmigo aquí ¿Aquí? Sí 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 Señores Nos casamos aquí Es más Si quieren, yo puedo ser su wedding planner Y les organizo otra vez el bodorreo ¡Que no! Qué amigos, eh Qué desempáticos Luis San Ramón San Ramón Amigo San Ramón ¿Aceptas como esposa a Silvia Olveda? Sí, acepto Sí Silvia Olveda ¿Aceptas como esposo a Luis San Ramón? ¡No! ¡No me pueden hacer esto! ¡Luy bien! ¡Luy bien! ¡Luy bien! ¡Luy bien! ¡No me pueden hacer esto! ¡Luy bien! ¡Luy bien! ¡Luy bien! Gracias por ver el video.